¡Hola amigos! ¿Cómo están? Humberto Grondona reveló intimidades del día que Maradona bajó a Ruggeri del Mundial 2010. El hijo del ex presidente de la AFA, quien ejercía el cargo de subdirector de la selección argentina, recordó el momento en el que Pelusa conformó a su cuerpo técnico para la Copa del Mundo que se disputó en Sudáfrica. Maradona no lo quería a Ruggeri en el cuerpo técnico y se lo dije. El tema fue que mi padre lo quiso llevar al Mundial de Sudáfrica y Diego no lo quiso, apuntó el hijo del ex titular de la entidad de la calle Viamonte. Humberto, que ocupó el cargo debajo de Carlos Salvador Virardo entre 2008 y 2010, profundizó. Lo llamaron a Carlos Virardo para ser director de selecciones y nos dijo, si Maradona quiere, ocupo el cargo, pero de lo contrario no. Entonces nos juntamos con Diego, que llegó en un auto deportivo y mi padre le explicó la situación. Aceptó muy emocionado y sin condicionamiento sobre la presencia de Carlos. Una vez que aceptó, nos juntamos de nuevo con Diego y cuando anotó a Ruggeri como técnico alterno, automáticamente me dijo, rompé ese papel porque no va. A continuación las imágenes. Humberto querido, gracias por venir. No, por favor, el gusto es mío. ¿Yo sabés por qué? ¿Puedo confesar por qué siempre tuve respeto? Porque yo era miembro del Show del Fútbol. Sí. Un programa que históricamente a tu viejo lo mataba. Sí, por una campaña absurda del dueño del canal que quería ser presidente de AFA. Bien. Y yo... La gente allegada que en su momento le chupaba las medias a mi padre por una cuestión de dinero se dio vuelta y está perfecto. ¿Quién? ¿Quién le llenaba la heladera? A ver, me interesa. No, porque cuántos muchachos cambiaron de opinión por acompañar la posición de Daniel Vila, candidato a presidente de AFA. Yo en esa, realmente no es que me haga el boludo, yo no era parte de eso del fútbol ahí. No, bueno, el conductor fue uno de ellos. ¿Qué, Alejandro? ¿Que Fantino se dio vuelta? Totalmente. Vos ves las entrevistas de Fantino anteriormente con mi padre y eran muy buenas. Pero bueno, la gente tiene que vivir. Hay unos que viven de una manera... Yo siempre dije, quizás si no hubiese estado en la situación que estaba, hubiese hecho lo mismo. Por suerte no me tocó hacerlo, pero los entiendo. No la palabra venderse, el entregarse a una persona hablando mal de otra y recibiendo dinero o trabajo, trabajo. ¿Me entendés? Yo te doy un trabajo, pero hay que pegarle a este hombre. ¿Por qué te daba tanto Ruggeri en ese programa? No, porque él, la verdad es, yo se la dije a él y se la dije un día al aire y ahí se la habían dicho. Maradona no lo quería a él, simplemente. Maradona nunca lo quiso y se lo dije. Y una semana antes del Mundial, mi padre lo quería llevar. Lo que pasa es que él cuenta de una... Primero que lo ayudamos a dirigir a la América de México, lo pusimos nosotros con Cañedo White, testigo. Le fue mal. Después mi padre lo pusimos en Independiente. Entraiga como hace lo bastante. Escuchá esto que va a decir. Lo traemos al Independiente, lo recomendamos, le fue mal. Y bueno, nosotros lo recomendamos. Después cuando cuenta la famosa historia de la estación... O sea, mintió. Y si yo te digo que hay uno de los muchachos que traicionó y mintió a mi padre fue Ruggeri. Porque lo quería mucho, lo queríamos mucho. Él me trató muy bien en México cuando llegué. Pero la desesperación pudo más que otras cosas. Y él no entendía que Maradona y la familia de Maradona no lo querían. Y se lo expliqué. A mí me contaron esta historia, a ver si es la verdad. El momento que llamamos a Bilardo... Yo dirigí a Talleres. Esta la voy a contar por quinta vez. La llamamos a Bilardo para que sea director de Selecciones Nacionales. Mi padre le dice a Bilardo. Bilardo le dice quién va a ser el técnico. Mi padre le dice Diego. Bilardo le dice si Diego quiere, yo soy el... Yo soy. Si Diego no quiere, no. Llamamos a Maradona. Llega Maradona a casa en un minicúper. Nos saludamos. Diego, mi padre y yo. Y esto ponemos una Biblia, lo que vos quieras. No voy a mentir. No soy de mentir, pero hoy menos. Voy a tratar de no desacreditar a nadie. Le explica la situación mi padre. Emocionado le dice gracias. Y que no tenía ningún problema en que Carlos fuera director de Selecciones Nacionales. Y yo que dirigía Talleres en una grandísima campaña. Me venía para estar en Buenos Aires en la subdirección. Que abarcaba femenino, futsal, futbol playa, juvenil y todo eso. Carlos iba a estar con la mayor y yo con los juveniles. En la reunión final, que yo llego tarde porque el avión de Córdoba sale tarde. Nos juntamos. Mi padre, Guayabera Amarilla y Bermuda beige. Bilardo con traje. Diego vestido de negro. Y yo que llego apurado. Empezamos a hacer la construcción. Agarro un lápiz, un papel. Esto lo conté. Se lo conté a él también. No creyó. Y empezamos. Director general, Carlos Salvador Bilardo. Subdirector general, Humberto Mario Rondona. Director técnico, Diego Armando Manadona. Técnico alterno, Oscar Ullery. Rompe ese papel. ¿Cómo? Rompe ese papel. No va. Me quedé quieto. Rompí el papel. Y no dije más nada. Empezaron a hablar. Pa, 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 pa. Cuando pasa todo. Le digo. ¿Qué pasa con este muñeco? No lo quiere Diego y no lo quiere la familia de Diego. Así de simple. Lo mismo le transmití a él. Se lo transmití. No lo entendió. Después, una semana antes, viajaban los sparring. Mi padre me dice. Vamos a poner a Oscar con los sparring. Le digo. Papá, no hay tiempo. Ya está Checho. Iba solo Checho. Diego no quería que vaya Brown. No quería que vaya Garre. No quería que vaya un entorno que lo podía llegar a absorber. Y sí, Mancuso que le daba la pastilla. Mancuso le daba la pastilla. Nosotros en la eliminatoria ponemos al M, hombre nuestro. Después hay un problema. Y le ponemos al negro Enrique de la nada para ser Diego, Mancuso y el negro Enrique. Y ahí después en el Mundial, Diego se corta solo. No se lo apoya. O sea, no se lo apoya como se lo apoyó a Bilardo en el 90 o a Sabela en el 2014. Era una indiferencia total. Yo trabajaba para FIFA. Mi padre estaba en FIFA. Era como que... Que no hablaban tu viejo y Diego en el 2010. Muy poco. Qué raro. Porque no quería ir. Veía un ambiente muy raro mi viejo. No se sentía cómodo. Y cuando él no se siente cómodo en un lugar... ¿Pero para qué lo llevó a Maradona? Porque él quería entrar al predio con Maradona de técnico. Y no había manera de sacárselo. Pero si era un tipo que nunca había dirigido. No, pero lo ven muy bien en Beijing. Lo ven bien. Y aparece toda la situación esta de Coco, de Checho. Y bueno, es como que vos me digas, quiero llevar a Andrés. Y yo estoy de acuerdo, pero te tengo que decir, me parece muy bien. Ahora, Humberto, vos entendías. Y bueno, y ahí fue cuando Ruggeri entiende que no era así. Y punto. Y después esa famosa reunión en la estación de servicio que él se jacta en contarla que ellos... No, simple. Entró por una puerta donde mi padre atendió a Blatter, a Belange, a todos. A él también. Se ponen a llorar y mi padre le dice, yo lo único que... No me interesa que me digas lo que me digas. Yo lo único que quiero que no... Me molesta que me diga que estoy gagá. Y ahí quedaron muy bien. Se abrazaron y pasó. El único motivo que Ruggeri no estuvo en la selección en ese grupo del 86 es porque Maradona lo quería. ¿Y qué posibilidad hay de que Diego se la haya vendido cambiada? Es muy posible. Diego era... Era... Sí. ¿Y cómo no? Sí, sí. De que Diego le haya dicho, yo te quiero pero no te quiere aquel. No, era... Lo que pasa es que nosotros no queríamos a Mancuso. Queríamos a Ruggeri. Y Diego quería a Mancuso porque el asistente de... De Diego era Mancuso, que tal ella sí, que acuérdense... Pero el asistente de qué, si Maradona no dirigía nada. No, pero le daba el medicamento, lo tenía todo el día, lo cuidaba. Pero que lo tenga empleado. Era... Acordate que hacían el showball. Ah, sí, obvio. Entonces en un momento dado, cuando le van a dar la oportunidad de renovar, solo nosot, mi padre, delante de dos personas, le dice, mira Diego, queremos que seas el técnico, pero no queremos a dos personas que están con vos, con fundamento. Y Diego dio a entender que eran más personas, no, eran dos solas. Dijo que no, a la semana se arrepiente, a la semana ya se había elegido a Checho y con el tiempo reconoció en un programa de televisión que una de esas personas le había fallado con un contrato en China que parece que lo había choreado. Y bueno, que le dio la razón a mi padre, pero ya era tarde. O sea, él podía haber seguido siendo el técnico de la selección. Ahora escúchame. Y Ruggeri... Yo lo que sí entendía, yo lo que sí entendía, yo obviamente no sabía todos esos pormenores, porque la verdad que... Y la gente del show del fútbol le decía, ¿por qué no hablaba? Yo se lo dije al aire, no le estaba mintiendo. Porque me reunía y Oscar se portó muy bien conmigo en México. Pero después creyó otra cosa o le tenía mucho respeto y miedo a Diego, porque Diego abría el ventilador y hablaba. Sí, le pegaba todo. Entonces... Ahora, pero pará, yo lo que sí respetaba es que ellos dijeran qué hizo Humberto Arondona para ser el secretario de la selección. Cuando decían eso, yo eso lo entendía, porque... A ver, cuando vas al tema de... Pero yo dirigía, campeón con Independiente. Dirigí Juveniles. ¿Cómo campeón con Independiente? Supercopa del 95. Ayudate del Zurdo López. Ah, con el Zurdo López. El Maracaná. Yo tenía subcampeón con Racing en la Supercopa, lo agarro último, lo clasifico en la liguilla. Me voy a Universitario de Perú. O sea, tenía unos cuatro años en México. ¿Qué ganaste en el Centenario? No, eso cuando ya soy técnico de la Sub-20. Ah, muy bueno. Me voy cuatro años a México. La pucha, tenía antecedentes. ¿Vos le pediste a tu viejo yo quiero estar o tu viejo te llamó? No, él me trajo. Y pusimos a armar la gente del 86. Que la gente del 86 hizo un buen trabajo. Los chicos que están ahora lo manejaron toda la gente del 86. Y después... ¿Qué te duele que digan de tu viejo? Nada. No, boludo, a ver. ¿Qué te duele? Y si los que dicen no tienen autoridad para decirlo. Está bien, bueno, está bien, pero no debe ser. ¿Qué me dicen? Que a un hincha de River me puede decir que lo mando al descenso de River y yo me río porque es absurdo. Porque... No hay ninguna... No había... Pará, 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 pará. A mí me duele... Si tú te enojabas con tu hijo no te iba bien. A mí me duele que aparezca un programa de televisión diciendo la ruta G cuando a mí me encantaría que me digan, saco el pasaje y voy a buscar, sigo la ruta G a ver si aparece algún sope. Y te lo juro por mis cuatro hijas, me encantaría. Pero nadie te dice nada. Nadie te dice lo que está. Pero que vos no tenés plata, sos un tipo... Yo vivo al día con las cosas que me dejó mi padre. Lo que me dejó mi padre está en la sucesión. Dejanos tu comentario si suscríbete a nuestro canal. No.